Hola que tal amigos, bueno antes de iniciar el video les quiero mencionar de que en mi cuenta de instagram estoy haciendo una dinámica para ayudarles con el Icaris Como pueden ver si es que esa publicación supera los 300 likes van a ser 3 ganadores más y pues ya También les quiero invitar a los grupos de whatsapp que tenemos, ya nada más quedan 100 cupos para que puedan unirse al grupo 2 y al grupo 3 Y bueno ahora si vamos con el video Bueno amigos como se los prometí vamos a traer la guía de los mejores counters para el Icaris Y bueno el objetivo para los paragons es el de los místicos, bueno perdón etiqueta simbionte Pero para los rompetronos es nada más mutantes y control anulación Y bueno vamos a la página de a1.i para poder ver lo que serían todos los counters de la etiqueta control anulación Que bueno rápidamente los mejores counters son primero Dr. Voodoo es MVP También Profesor X son de los dos mejores a mi parecer Y también le pueden dar con Magic, también con Psylocke Y bueno por parte de lo que serían los mutantes Si quieren cumplir dos objetivos de una, Profesor X o Psylocke, las mejores acciones ok Y bueno en mi caso yo le voy a dar con Profesor X y con Dr. Voodoo Y con los simbiontes creo que le voy a dar con lo que sería el simbionte supremo porque es místico Y bueno ya, vamos a darle a la parte del juego A ver Primeramente vamos a darle con Dr. Voodoo Porque considero que es la pelea más fácil Y pues a ver, vamos a darle a ver que tal Le damos un one shot Ahí está Y listo Y pues ya amigos también antes de iniciar esta pelea les quiero avisar De que si alguien de ustedes quiere que le pasemos misiones para que se vuelva Rompetron Si pueda jugar la Eternidad del Dolor Ahí está mi número de WhatsApp en la parte de abajo de esa imagen Y como pueden ver hacemos todas las misiones del juego Y bueno ya Vamos a darle Recuerden no hacer parada porque si no se puede ir imparable, imbloqueable y bla bla Y pues ya Vamos a ver que tal A ver Con Dr. Voodoo le recomiendo que jueguen a combo par Los especiales Ahí está El golpe fuerte es muy fácil el de Icarus Ok, acá Listo Primer especial 1 12 venenos Dale Ah cierto Se purifica las desventajas Me había olvidado de ese detalle Importante Ok Ahí está Listo Otro Pues la pelea es fácil Pero el tema de que se quita las desventajas La hace complicada Y bueno Ahí hice parada accidentalmente Y eviten que les lance el especial 2 Porque es bien complicado de evadir Y baja bastante bien bloqueo Y acá creo que ya la jodí Así que bueno Ni modo Uy me bajó la mitad de vida La idea es jugar así Cuando lanzamos el especial Tratar de arrinconarlo Así así Justamente de esa manera Pero no hagas parada Pues bobo Ahí está Dale otro especial Ahí está Esa es la manera correcta de jugarle Con Doctor Voodoo Otro especial 1 Bueno Ahí ya no pude ir Ahí está La sector La sector No 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 y uy ya valía A menos que la drene no había fue ya Uy, batería agotada Bueno A menos ya sé cómo darle ya con Dr. Voodoo Pero la pelea Me había olvidado del detalle de que tenía que De que se quitan las desventajas, perdón Bueno, como tenemos un montón de recursos Normal De hecho se me han vencido como 20 orbes de esos Y pues a ver Segundo round En este ya espero bajarlo ya Porque ya sabemos cómo darle, ¿no? Dale Ahí está Cuatro golpes Listo Eso es Casi casi la riego Dale Listo, cayó por fin Wow Llevo ya más de 10 minutos de video ya Ha durado bastante la pelea, ¿eh? Pensé que iba a ser más rápida Bueno Ahora sí vamos con el Profesor X A ver qué tal Ok amigos, vamos a darle con la opción mutante Que sería Profesor X La idea es no llevar a Icarus Hasta sus 7 cargas de energizar Porque si no nos va a invitar Un daño directo Y tampoco Dejarle golpes medios en lo posible Entonces la idea es jugarle A full Golpe fuerte Básicamente, ¿ok? Full golpe fuerte A ver, vamos A ver, acá supongo que nos Mantenemos bloqueo Y nos Y le lanzamos golpe fuerte ¿No? Así Eso Ahí está Cargamos esto Eso Listo Creo que es la forma correcta De darle No, efectivamente Esa es la forma correcta De darle con Profesor X Para que Tengan en cuenta Ahí está Yo voy a lanzar mi especial 3 Porque creo que es la mejor forma Para hacerle más daño Ok, acá Listo Ahí está Listo Especial 3 Y a ver ¿Cuánto daño le hacemos? ¿No? Estoy con potenciador mutante También del 200% A ver, a ver A ver qué tal Listo Muy bien Bien, bien Buenísima Perfecto No Uy Me salvé Listo Otra vez A las justas Uy, ya valía Ya valía Porque Sí, ya valí Porque tiene 9 energizar Y ya me va a matar A puro A puro A puro daño De lo que él tiene ¿No? Pero voy a intentar Hacerle el mayor daño posible Ahí está Ahí está Creo que va a salir De dos rounds Ven para acá Ya, toma Ya, listo Es mi fin Listo Muy buen round Le bajamos la mitad de vida Perfecto Y bueno Vamos a apreciar Especial 3 Que es de los mejores Del juego A mi parecer Es increíble Especial 3 Ahí me fascina De hecho Yo creo que nada más Subiría a rango 3 A Icarus Porque me gusta Especial 3 Ya saben De que me gusta Ese estilo De los perdonajes ¿No? Así como Sentry Uff Bacán la verdad Bueno Llegaron la forma correcta Deben evitar Dejarle Golpes débiles Y golpes medios En lo posible A full golpe fuerte Llevar potenciador De poder mutante Y listo Sale fácil Vamos a meternos Acá un poco de vida Y ya Esperamos sacarlo En este segundo round Al igual que con Dr. Wudu Fue de dos rounds Que pudieron haber sido One shot Ambas peleas Pero Esta es mi primera vez ¿No? Jaja Ok Por lo que Uy Por lo que tengo entendido Tampoco vale Hacerle golpe débil En bloqueo ¿No? También lo cuenta Ok Listo Bien Dale, dale Uy Me demore Ya valía Bueno Le intentaremos Hacer el mayor daño posible Esa pelea Me panique un poco La verdad Inicemos horrible Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Creo que le puedo hacer más daño A ver, ven para acá ¡Uy! Se me está regalando ¡Uy! Se me está regalando ¡Ah! Se me regaló ¡No! ¡Casi! ¡Ah! Bueno Casi, 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 casi Bueno, de 3 rounds yo creo que va a salir Ok, ok Bueno amigos, yo creo que la verdad Para que lo saquen de los Bueno, los dos objetivos de una no más Denle con Profesor X Y gasten 2 o 3 rezos Porque la verdad de One Shock Con un rango 5 está complicado Con un rango 3 yo creo que va a ser más fácil Porque tiene más vida Y lo que importa es tener más vida Para aguantar más en bloqueo, ¿no? Ok, ahí está ¡Uy! Mierda ¡Ah! No, eso no debía ser Me jodí ahí, me jodí Lánzalo Ahora sí, por chistoso Debo lanzar especial Bueno, lo bueno es que ya llegué a 100 cargas de canalización Buenísimo otra vez Y ahora sí, vamos con todo Listo Siempre recuerden lanzar un Bueno, activar un golpe fuerte antes del especial 3 Para ganar más eficiencias Y acá, otra vez lo mismo Golpe fuerte y especial Y otra vez lo mismo Y ojalá que lo podamos derrotar acá Que no creo, la verdad Ya Uy, cierto Ya tienen la parte de que me va a hacer daño Como les expliqué al inicio Cierto, pero ya va a caer ya Pero igual Cuidado con eso A ver, ven pa'ca Ven, ven, ven Listo, con esto caes Muere Listo, cayó, por fin Ahí está Esta pelea Pudo haber sido de 2 rounds Con el de 5 estrellas Pero bueno Listo amigos Esa sería la guía de cómo derrotar a Icarus La verdad que Me he demorado bastante en el video Así que yo creo que sí lo voy a editar Y bueno, ahí está Los dos objetivos para Rompetronos Y bueno, el otro que sería con Simbiontes Y eso es para los Paragons Que no haré video Porque la verdad De mi público Yo creo que serán Uff Un 0,001 Paragons La verdad Porque es muy complicado Obtener ese título Y bueno, ya amigos Eso fue todo el video Sin nada más que decir Yo me despido Y los veo Hasta un siguiente video Y recuerden que Hacemos el servicio de misiones De todo el contenido del juego Y pues ya Chau 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 chau